... Seguimos, decíamos que íbamos a seguir hablando de política y recién dijo Aurelio García de Lorrio que no creía que el fenómeno Milay pudiera extenderse mucho más en el tiempo. Ahora, ¿qué está pasando a nivel provincial, Diego? Y sobre todo, ¿cuál es la mirada que tiene el cordobesismo acerca del fenómeno Milay? Bueno, en realidad desde Zeta Comunicación Política hicieron un trabajo muy interesante porque no solamente indagaron sobre las imágenes de los principales referentes políticos de Córdoba y del país, sino también algo que a mí particularmente me gusta, es interesante desde el punto de vista periodístico, se consultó a los votantes de Milay, a los votantes de Schiaretti y a los votantes de Massa en las últimas elecciones presidenciales sobre diferentes temas. Y una de las conclusiones fue que Yarjora queda ahí en el medio de todo. ¿Por qué? Porque el votante de Milay lo apoya y el votante de Schiaretti también lo apoya, pero le exige al mismo tiempo que se plante frente al poder central que encarna Milay. Con lo cual Yarjora tiene que hacer un equilibrio entre lo que los votaron a él, lo que votó la gente en Córdoba para los libertarios y el camino que está construyendo Schiaretti en este famoso espacio de centro. Así que vamos a hablar con nuestro invitado justamente de este trabajo y de toda esta cuestión. Bueno, Juan Cruz Gómez es politólogo y es de la consultora Z que ha tenido en su cargo este trabajo. Juan Cruz, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, compañero. Muy bien. Bueno, hablanos un poco de este trabajo realmente interesante porque por ahí todos dicen que lo más difícil es pararse en un escenario concreto con la figura de Milay prácticamente llevándose puesto todo, ¿no? Así es. Como muy bien introdujo Diego, en realidad lo que hicimos desde Z fue hacer una medición de opinión pública provincial a un año de las elecciones de medio término, pero con una particularidad que decidimos como variable de cruce político es segmentar la muestra entre los votantes del 22 de octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque en esa elección, no sé si lo recuerdan, la oferta electoral estaba constituida por el presidente Milay, el actual presidente Milay, Patricia Burrich como candidata de Juntos por el Cambio, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Miriam Bregma y otros. ¿Cuál era la particularidad de eso? Que permitía, digamos, como una radiografía muy interesante del electorado cordobés, porque, digamos, un 33% optó por Milay, un 22% optó por Bullrich, a pesar de la novedad de Milay, digamos, siguió yendo con la marca junto por el cambio, 28% votó por el exgobernador Schiaretti y alrededor de un 14% votó por Sergio Massa. Entonces, lo que hicimos fue poner bajo escrutinio de la opinión pública cordobesa una serie de temas, como puede ser el rumbo general del gobierno nacional, la figura del presidente, la gestión nacional y por añadidura, digamos, la gestión provincial, la figura del gobernador, centrado lógicamente en lo que es la política nacional, pero desde la óptica de la opinión pública cordobesa. Y ahí es donde Jarjora queda en una posición incómoda, entre comillas, por el espacio que está armando Schiaretti, por lo que piensa su votante y por la relación que él mantiene con Milay. Sí, en realidad, cuando uno ve los números, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra que el gobierno nacional en Córdoba está sostenido, en términos de opinión pública, está sostenido básicamente por aquellos que votaron a mí, lo votaron al presidente y aquellos que la votaron a la gobernadora, perdón, a Bullrich, a la ministra Bullrich. Cuando uno quiere identificar dónde está el rechazo al gobierno nacional en Córdoba, uno se encuentra con que fundamentalmente está entre aquellos que lo votaron al ex gobernador Schiaretti y los que lo votaron a Sergio Massa. Inclusive también cuando uno pone bajo escrutinio de la opinión pública algunas narrativas, por ejemplo, que tienen que ver con el rumbo del gobierno nacional, se encuentra con lo mismo. Se encuentra que el espectro de la opinión pública que lo sostiene es el de Milay y Bullrich y que se empieza a ver un cierto desgaste entre los votantes del, le vamos a poner un nombre, Córdoba de Simón. Sin embargo, y creo que es un dato que no hay que pasar por alto, cuando uno ve la imagen del gobernador Yarjora, cuando uno ve la evaluación de la gestión del gobernador, tiene un diferencial positivo. Nosotros consultores le decimos diferencial positivo o negativo al saldo entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué me refiere a mí como consultor político esto? Que esta equidistancia o esta situación de la relación entre el gobernador y el presidente está siendo la adecuada, sobre todo cuando uno ve que, por ejemplo, votantes del presidente Milay tienen una buena evaluación de la gestión provincial. Entonces, digamos, yo creo que hay que dividir. En este año, que no es año electoral, creo que el gobernador de Córdoba está teniendo una estrategia exitosa. Esto de no pelearse abiertamente le está haciendo reditorio todavía hoy a Yarjora. Este año, digamos. El año que viene comienza un proceso electoral que uno, digamos, por una cuestión lógica, va a buscar el apoyo de los propios. Entonces, por el momento, yo creo que se traduce en una estrategia exitosa, plantea algunas cuestiones o algunos, si se quiere, interrogantes de cara al año que viene cuando comience el proceso electoral. Eso creo que es uno de los... ¿Y han analizado, Juan Cruz, cómo, entre todas esas opiniones, esa posible alianza, que lo hablábamos inclusive en el otro bloque con García Lorrio, entre el PRO y la libertad avanza? ¿Hay algo ahí? ¿Se empieza a vislumbrar algo de que comparten la misma base de votantes? Bueno, nosotros hicimos una pregunta en el módulo de las narrativas, que en realidad nosotros ponemos bajo escrutinio una afirmación. Entonces, ponemos una afirmación y el que responde tiene que especificar el nivel de acuerdo que tiene con esa afirmación. Hicimos una... Le presentamos a la encuesta una afirmación que tenía que ver si consideraba que Mauricio Macri, Luis Juez, Rodríguez de Loredo, digamos, estamos hablando ahí de todo lo que es exjuntos, ¿no? Tenían que ir detrás del presidente, entre los votantes de Mirey, con este criterio que planteamos anteriormente, están de acuerdo con eso, pero, por ejemplo, el espectro junto por el cambio lo parte al medio. Eso a mí me sorprendió, genera algunos interrogantes, pero claramente una confluencia le daría mayor potencia electoral a esa oferta. Es la opinión, por lo menos, que tengo yo. Y creo que va por ese lado. Además de... Sí. No, no, está bien. Además de los datos políticos, en una de las preguntas de cuál es el principal problema del grupo familiar, me llamó mucho la atención, creo que están en el cuarto lugar, que el 33% de las familias están endeudadas por préstamos, la mayoría básicamente por alimentación, ¿no? Exactamente, sí. Cuando uno ve en el núcleo que rechaza, digamos, al gobierno nacional, y es fácil de identificar que el vector, digamos, que perfora de alguna manera o que hace mella sobre el gobierno nacional tiene que ver con la agenda de los ingresos familiares, los precios del supermercado, el alto nivel... Lo que es paradójico, Juan Cruz, porque también, digamos, en la narrativa del propio oficialismo nacional, para ellos es un fuerte, ¿no? La gestión sobre la economía. Para ellos, ellos lo venden como uno de los logros de la gestión, ¿no? El combate a la inflación, por ejemplo. Bueno, de hecho, en mi medición, cuando en este módulo narrativo nosotros, por ejemplo, pusimos, bajo escrutinio, digamos, afirmaciones distintas porque están conectadas. Una es, lo más importante en este momento es seguir bajando la inflación. Y cuando uno lo ve, hay un apoyo en ese sentido, pero después cuando uno pregunta, la baja de la inflación se ha traducido en una mejora del poder adquisitivo y ahí ya... Claro. Y digamos, y es la misma muestra, digamos, son los mismos encuestados, digamos. La gran duda es cómo va a evolucionar esa dinámica y qué dimensión, digamos, va a pesar más después cuando haya que evaluar políticamente al gobierno y no tanto en este momento que bueno, que no estamos en el estado. ¿Se mantiene el apoyo a Javier Milei? A ver, en el marco de la medición esta que es a un año de las elecciones, yo veo un nivel alto de adhesión tanto el presidente como se figura, por lo menos en lo que respecta a la provincia Córdoba. Sin embargo, hay un dato ahí que no puede pasar desapercibido que así como hay un alto nivel de adhesión, también no hay que ocultar, digamos, que hay cuatro de cada diez cordobeses, más o menos 40% de la muestra que tiene un rechazo tanto de la figura del presidente como de su gestión. Después, ¿cómo se va a traducir ese término electoral? Falta mucho, digamos, porque no sabemos cómo va a ser ni la ingeniería electoral del oficialismo ni de la oposición y mucho menos las candidaturas. Juan Cruz, ahora a un año, se está por cumplir un año de la gestión de Milay y como politólogo, ¿cómo analizar la estrategia de construcción o si se quiere preservación de su capital político y su capacidad de también construir gobierno y alianzas? Porque todas las semanas tenemos un despedido o un renunciado en el gobierno nacional, aparecen de nuevo los traidores, ¿le está costando? Sí, yo creo que el gobierno nacional o al menos, sobre todo el presidente y los voceros, tanto los oficiales como los informales, tienen claramente la posición de fuerza, o sea, es el lado más fuerte en la negociación y sobre todo lo que veo es un control de la agenda porque, digamos, uno, por ejemplo, yo lo veo muy claro en la figura del vocero presidencial, su trabajo lo hace muy bien, todos estamos hablando de los temas que él presenta, digamos, y eso, más allá de tener razón o no tener razón, yo lo leo como un dominio de la agenda porque son los temas que el gobierno nacional busca instalar a través de su, como digo, vocería oficial y puede ser Adorni, vocería informales, el esquema de redes sociales, digamos, evidentemente tiene una inserción en la agenda pública, entonces hay una, yo diría, no digo al 100%, pero hay una control bastante notorio de los temas de la agenda pública. Si el domingo fueran las elecciones legislativas, ¿cuál sería un porcentaje más o menos algo de un resultado posible? Nosotros, a ver, en la medición, repito eso, hicimos un escenario electoral y obviamente sin ingeniería electoral definida, digamos, esto no sabemos si va a haber confluencia, no sabemos las candidaturas, lo que encontramos más o menos es que las preferencias hoy más o menos se están ordenando en el orden de los pisos electorales de cada espacio, digamos, mi ley obtuvo 30% de las PASO, 30% de las generales, me está dando más o menos parecido el gobierno provincial, digamos, en esta medición dio entre 21 y 22 puntos, estamos hablando obviamente siempre sin ingeniería electoral y sin candidatura. Yo a todos esos números los veo como pisos, pisos de la libertad de avanza, pisos del gobierno provincial, el gran interrogante para mí es cuál es el techo, digamos, porque tenemos 20 puntos de no sabe, no contesta, que generalmente son los más llamados indecisos, que no sabemos cómo después eventualmente cómo se puede, cómo puede migrar esa preferencia, digamos, del no sabe a las opciones. Hoy en día yo estoy viendo que los distintos espacios están por lo menos en sus núcleos. La gran duda es dónde están los techos, digamos, si esos pisos van a coincidir o no con sus techos o si, digamos, la performance, eso va a depender para mí mucho de la ingeniería electoral y obviamente de las candidaturas. ¿Hay una caída del PRO dentro de esa medición? Y a ver, hay unas, creo que hay una licuación por ponerle alguna palabra en términos de un espacio que irrumpió, y que en términos electorales... Claro, es una licuación y una caída más pronunciada en el radicalismo, ahí sí. El radicalismo en la medición esta que presentamos ahora hace unos días está en el orden de los cinco puntos a nivel provincial, obviamente en un escenario nacional. nacional, ¿no? Sí, 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 está claro. Pero, obviamente, se ve como el espacio, digamos, del oficialismo nacional tiene una fuerza importante en ese electorado, digamos, de lo que podría haber sido en algún momento hegemonizado junto por el cambio. Juan Cruz Gómez, de Consultor Azeta. Muchas gracias por estos datos y estos minutos aquí para con el diario del lunes. Muy amable. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de las elecciones en los Estados Unidos. No se vaya del 10. Ya volvemos.